¡Hola! ¿Cómo están? Soy Mariana y en esta ocasión les quiero hablar sobre un libro que leí hace poco y es Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Lo trajo en español a Alfaguara y pues bueno, es momento de hablar sobre él. El libro se centra en los ochentas y tenemos a dos protagonistas, a Eleanor y a Park. Tenemos a dos personas completamente diferentes que el destino de cierta manera los une y pues Rainbow Rowell quiere demostrarnos qué es lo que sucede cuando eso pasa. La historia de este libro comienza cuando Eleanor, una chava con el cabello rojo y salvaje y con unos kilos de más se sube al autobús para ir a su primer día de clases y pues como que no hay donde sentarse, nadie le da el lugar. Todos como que la miran y es como que tú eres rara, no te me acerques. De hecho Park también lo piensa y como que no quiere que se le acerque a Eleanor porque su apariencia no ayuda, o sea, está vistiendo ropa como que ropa muy vieja, un montón de collares y pues bueno, ya no queda de otra y Eleanor se tiene que sentar junto con Park y Park lo acepta de cierta manera pero decide que eso quede solo en eso. Ellos van sentados y él no le dirige la palabra, ni siquiera la voltea a ver y ella tampoco y así es como sucede. Pero conforme pasan los días, poco a poco se van dando cuenta que tienen algunas cosas en común y es ahí donde empieza la amistad. La narración es de tercera persona, entonces esto nos ayuda a que conozcamos mejor a Park y a Eleanor porque pues también los capítulos están escritos a veces de Eleanor y a veces de Park. Entonces como que te abre un poco más la perspectiva de esos dos personajes y de la historia en general. Otra cosa que me gustó del libro es que los personajes son de lo más reales. No te encuentras a la típica protagonista que te la describen perfecta y al chavo igual. No, aquí tenemos personajes de lo más humanos reales, normales, como que Park es asiático y pues sí es guapo pero él no se siente... pues él como que no le importa tanto ser guapo, no. Y Eleanor pues no es muy agraciada. Como que le da un giro a los libros que comúnmente leemos donde nos muestra que son perfectos los protagonistas y en este caso pues no es así. Ya entrando a más detalles, ahora sí, si no quieres saberlos o no te quieres spoilear porque no has leído el libro, pues sí te recomiendo que te vayas porque quiero decir algunos aspectos que me gustaron o que no me gustaron del libro. Pero así en general te cuento que le di a este libro 4 de 5 estrellas en Goodreads porque me gustó muchísimo, hubo ciertos aspectos que no me hicieron quedar satisfecha pero los voy a explicar más adelante y yo creo que sí tienen spoilers, por eso recomiendo que regresen cuando ya lo hayan terminado de leer pero eso sí, lo recomiendo bastante porque es como esos libros de John Green, algo por el estilo, entonces yo sé que les va a gustar. Y ahora sí, hablando más cómodamente. Sinceramente la vida de Eleanor me parece muy triste, me dio mucha lástima a ella. No al punto de querer llorar, pero sí fue como... es muy triste su vida. Yo esperaba que cuando el padre verdadero de Eleanor se comunicó con ella como que él iba a ser todo lindo y no fue así pero también cierta culpa tiene Eleanor porque Eleanor no le dice cómo están las cosas. Y me pareció genial que se pudiera ir con un familiar al final como que un respiro de toda esa vida de... pues no, esa vida que nadie merece. O sea, se me hace un poco injusto que la mamá haya decidido quedarse con un hombre y deje... y deje que sus hijos sufran y mucho más Eleanor que es la mayor. Es como que ¿por qué no apoyas a tu hija mayor? El final no es como lo esperaba, no es un final feliz y no porque se haya muerto alguien, porque en esta ocasión no ha muerto nadie pero... siendo... o sea, ya entrando a la parte de los spoilers no me gustó mucho como Eleanor trataba a Park porque, ok, es válido que digas... que al principio el chavo te diga que le gustas o te diga cosas bonitas y tú estás como que no, no te creo porque no, no soy bonita, soy fea y... y bla, bla, bla. Está bien, una vez, dos veces pero siempre como que me desespero demasiado que si Eleanor veía que Park no le hacía caso a ninguna chava ni siquiera a la más popular, a la más bonita de la escuela todavía tenía ella esas inseguridades entonces me hizo un poco difícil de... de sobrellevar y ese... ese plot twist eso que pasó de que el papá era quien... quien le enviaba las... las... ¿cómo se llaman? quien le escribía y quien le hacía todo ese tipo de cosas que el padrastro, perdón, el padrastro le hacía ese tipo de cosas fue un poco... no iba por ahí o sea, no... no me lo esperaba y no me gustó mucho ese tipo de situación y fue por eso que le di cuatro de cinco estrellas me gustó bastante como Park al principio como que no, no quiero estar cerca de ti y bueno, siéntate pero tú y yo no somos amigos y como poco a poco se fue creando la amistad amé eso de los cómics de que él le prestara cómics y... y... y todo ese tipo de cosas o sea, que te mencionaran libros, música, cómics fue increíble me encantó ese... yo creo... fue una de las razones por las cuales amé este libro la familia de Park me encantó tanto como su hermano... es menor o mayor ya no recuerdo ese pequeño detalle y como dije, los papás de Park son geniales porque cuando... Eleonor necesita de Park y Park necesita de sus padres para... ya sea el automóvil o el dinero el papá de Park es como que sí, cool, vete vete y ayuda a Eleonor no te apures fue muy bueno ok, de entrada el libro te lo venden como que... el primer amor nunca es para siempre pero los protagonistas son lo suficientemente valientes como para... adentrarse y decir pues vamos a ver qué sucede, ¿no? este libro para nada se me hizo tedioso fue muy bueno leer cada página cada página tenía algo importante que decir me gustó mucho Park y empecé a leer este libro porque dos de mis mejores amigos lo estaban leyendo o sea, lo leyó mi amigo y... mi mejor amigo y luego lo leyó mi mejor amiga y... pues yo, ok, está bien lo voy a leer y ya cuando lo estaba leyendo vi que ellos le dieron 3 estrellas de 5 y yo como que me friqueé un poco dije, a ver, espérame, ¿por qué? y yo pensaba darle 3 pero, como les digo me encantó cómo fue Park cómo fueron la familia de Park y como los que pensaba que eran los enemigos en realidad no eran los enemigos y ayudaron a Eleonor y a Park a poder salir de esto que sí, las apariencias siempre engañan eso es lo que dicen y bueno, esto ha sido todo por este video espero que le den una oportunidad a Eleonor and Park de... de Rainbow Rowell y también lean Fangirl Fangirl, por Dios yo muero por leer este libro pero está en inglés todavía no lo traen en español y pues como que me da un poco de i leerlo en inglés pero... voy a intentarlo leer en inglés porque dicen que está... si te gustó este te va a encantar el otro entonces... yo siento que ese me va a gustar bastante Fangirl y... estoy ansiosa por tenerlo y por lo leer igual que disfruté bastante esta lectura no tienen post-its porque yo... porque me lo prestaron cuando lo leí me lo prestaron entonces ahorita es como que necesito ver donde eran las frases que me gustaron para llenarlo de post-it pero por mientras pues así está recién así bonito y toda la cosa este... gracias por ver el video espero que le den una oportunidad del libro y me cuenten que les pareció si les gustó o no les gustó si ya lo leyeron y si no lo han leído y lo quieren leer pues también me gustaría mucho saber todo eso abajo en los comentarios y bueno ya no tengo más que decir solamente que los quiero mucho y les agradezco que sigan visitando mi canal y que vean mis videos y que me comenten porque los comentarios para mí son muy importantes es como una retroalimentación entonces me hacen feliz y ahora sí me voy espero que regresen pronto y... y no me olviden bueno los quiero bastante cuídense mucho bye